Bueno, nos complace también saludar a doña Gunila, que bueno, ayer la echamos de menos la Concordia, pero está aquí, que acaba de llegar, ella misma nos lo va a decir. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, un poco cansada, porque estuve en Londres, acabo de llegar, pues yo no podía asistir ahí a la Concordia. Otro año sí, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Cómo ves esta plataforma Starlight? ¿Has visto más conciertos? ¿Te gusta esta noche, Tony Bender? A mí me encanta, Tony Bender, visto a George Benson, a Supertrump, y también voy a ver Polanca, por supuesto, Julio Iglesias, y voy a la galá de Antonio, Antonio Banderas también. ¿Ya te quedas este verano? ¿Te quedarás hasta agosto? Me quedaré hasta el 15 de agosto, y después ya me voy. Tu hijo está fenomenal, hemos hecho fotos muy bonitas con su esposa, que está embarazada, ¿te hace feliz la abuela? Normalmente, sí, sí, normalmente, sí, finalmente. Si es niño o niña, ¿el nombre qué le vas a decir? El niño, el niño. No, el nombre no sabemos todavía. Pues enhorabuena, gracias. Gracias.